Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Veréis, en el mundo del entretenimiento tenemos un montón de películas, series o libros, novelas de ciencia ficción y fantasía que nos muestran una historia. Esa historia es una invención pero muchas veces están basadas en hechos reales. Puede servir también a modo de técnica para despistar o para ridiculizar conceptos fundamentales y bastante interesantes de nuestra historia. Me viene a la mente un ejemplo, lo vais a entender con la película de Men in Black, los hombres de negro. Esto es una figura real dentro del mundo de la ufología y otros ámbitos que fue tomada, usurpada y creada, convertida en ciencia ficción, en entretenimiento para que las personas directamente lo asocien con una tontería, con fantasía o con pues todo esto, ¿verdad? Pero es interesante desgranar lo que nos muestran, saber el porqué. Y en la edad media esto también pasaba, sobre todo con los mitos y las leyendas. Todo esto era una invención pero siempre basada en algo real. Por ello hoy vamos a hablar de Merlín el Mago y ya os digo, dejemos aparte el entretenimiento, todo lo que nos han contado de las leyendas de Camelot, del rey Arturo y vamos a ahondar en su figura histórica. ¿De dónde sale Merlín? ¿Existió realmente? ¿Qué pasa con las otras leyendas que hablan de que estaba más cerca con el mundo de los demonios que con las leyendas de Camelot y demás? Vamos a ver esto enseguida y yo creo que como gran misterio que es esta historia puede sorprendernos. Primero, la literatura que hay sobre Merlín el Mago tiene poco valor histórico. El 90% digamos que nos narra una fantasía, la leyenda tal cual conocemos todos ya. Veréis, la primera mención que tenemos sobre el Merlín dentro de la historia del rey Arturo, la encontraríamos en el libro La historia de los reyes de Britania, escrito en 1136 por Geofrey de Momonz y dice así, Merlín era paradójico ya que era hijo del diablo y siervo de Dios. ¿A qué se refería Geofrey con esta cita? Pues se refería a una historia no tan confeccionada en la actualidad como la idea de Merlín pero basada en otras, en dos, en la historia real de un hombre que encaja con lo que sería Merlín y con los rumores de que este hombre estaba más cerca de la oscuridad que la luz en principio, en los primeros años de su vida porque luego daría un vuelco y al final ganaría la luz. Veréis, Geofrey se basó en la figura real de un hombre llamado Merlín Wilt. Este era un hombre que se volvió loco, lo llamaban el profeta loco y esto fue así cuando perdió la batalla de Arderiz en el año 573. Se dice que este hombre huyó al bosque, lo encontraban muchas veces allí, hablando con la naturaleza, con los animales, se volvió loco por esto y sobre todo porque decía que había adquirido el don de la profecía con esa conexión con lo natural. Además lo llamaron también loco porque él mismo decía escuchar susurros en la oscuridad en la noche. Claro, una historia así de un guerrero que pierde la voluntad, que se refugia en el bosque y dice escuchar estas cosas, empezó a crear la leyenda y se fue por varias ramas, siendo la más popular la del rey Arturo, pero hay otras. Sobre estas otras leyendas hay que mencionar que todas tienen un nexo común, el nacimiento de Merlín por parte de un demonio y una monja, aunque hay otros textos que hablan de que no era una monja, hay variantes, mirar, una de las hijas del rey de Gales del Sur, otras versiones hablan de que la madre fue una bruja del bosque, una mujer sin intervención masculina, una virgen como la Virgen María y esto sería también polémico, una fuerza de la naturaleza más antigua que el ser humano, un demonio íncubo y una mujer mortal. Y también hay otra referencia que habla de un hijo no reconocido de uno de los reyes de Britania, Aurelius Ambrosius y ojo con Ambrosius porque parece que la modificación del tiempo en las leyendas han fusionado a Merlín con este hombre, con Ambrosius, a veces se confunden y a veces son como compañeros, padre e hijo, cosa muy extraña que es muy difícil de identificar. Y ya os digo que en el misterio de hoy sobre el origen de Merlín y las leyendas más oscuras os podéis encontrar con un cacao impresionante. Es bastante complejo identificar y esquematizar toda esa historia que se convirtió en una leyenda. Más cosas. Merlín como el consejero de los reyes. En los primeros textos Merlín fue creado para tentar al hombre con el poder de la oscuridad y corromperlo. Mucho ojo. Sin embargo, cuando creció debió hacer todo lo contrario, iluminar al hombre, darle la sabiduría. Se convertiría en una especie de guía espiritual y consejero de muchos de los reyes. Lista de los reyes. Vortigen, Aurelius Ambrosius, que ya hemos hablado, Uther Pendragón y el rey Arturo de Camelot, entre varios. Es como una figura idílica, ¿no? Una metáfora. Un hombre que encarna muchos conceptos y que siempre se ve como el ayudante del rey. Claro, llegando a este punto, si os fijáis, lo que estamos viendo hasta ahora es una construcción del personaje. La base. Hemos visto al profeta que se fue al bosque cuando perdió la voluntad. Esa es la parte real. Y las historias, que no son reales pero son leyendas, es lo que acabamos de ver. Dos vertientes, la de rey Arturo y la de el origen un poco más oscuro, demoníaco. Es una construcción de personajes. Por eso varios autores piensan que Merlin es una construcción de muchos conceptos, de muchos personajes diferentes que han acabado en uno único. Eso es interesante. Otra parte que quería abordar es cómo ha cambiado con el paso del tiempo los poderes que se le otorgan a este hombre. El primero, el don de la profecía. Y después derivó todo en invisibilidad, alterar el clima, hablar con los animales y otras cosas. Pero siempre con una premisa muy clara. Tener cuidado con la naturaleza porque cuando usaba estos poderes, la naturaleza podía enfadarse y cobrarse incluso su propia vida. Hay un texto que he recogido una mención de un libro llamado Lancelot y Ginebra que dice esto. Merlin conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y su renovación. Conocía el secreto del sol y de la luna, las leyes que rigen el curso de las estrellas en el firmamento, las imágenes mágicas de las nubes y el aire, los misterios del mar. Conocía los demonios que envían sueños bajo la luna. Interesante referencia que una vez más vemos su añadido con el paso de las leyendas e historias en cuanto a la figura primordial de Merlin, el profeta loco de los bosques. Y ahora vamos con el dato más extraño de todos. Y aquí yo voy a poner un granito de arena que no vais a ver en ningún otro sitio porque os va a sorprender. Mirar, existen los textos de Geofrey unas menciones que hablan de Merlin hacia la construcción de Stonehenge. Sí, nos colocan una imagen que proviene de unos textos llamados Roman de Brut, escrito por el poeta Guace en una traducción amplia de 15.000 líneas, donde vemos unos gigantes construyendo Stonehenge y se atribuye a que fueron mandados por Merlin. El mismísimo Stonehenge. ¿Qué pasa? Pues que aquí he descubierto algo. Yo esa imagen ya la había visto. La vi en Malta, en la isla de Malta. Nos situamos debajo de Italia, muy lejos de donde se sitúa toda esta historia. En el templo de Gigantija. Allí yo vi esa imagen y se atribuía a la construcción de unos gigantes de estos templos megalíticos. Un gran misterio. Y os recomiendo el vídeo que hice documental de toda la isla y todos sus misterios. Claro, aquí nos dicen que la imagen viene del texto de 15.000 líneas Roman de Brut y que además está en la biblioteca británica MS Egerton 3028 manuscrito del siglo XIV. Entonces, ¿qué hace esta imagen atribuida en Malta? Aquí he encontrado yo una discrepancia. Y entonces he tirado del hilo y parece que Ronan de Brut, escrito por Waze, es una mezcla de hechos reales con ficción. Pero lo que no llegamos en claro es si el texto es más antiguo que la imagen en el templo de Gigantija de Malta. ¿Esto lo vamos a dejar como una incógnita? Y si alguno sabe resolverla, por favor, escribirlo en comentarios. Porque por primera vez he encontrado que esta imagen que ha aparecido de la nada, yo ya la había visto en un sitio, en un sitio real y físico, atribuida directamente. Y claro, discrepancia total. Yo no creo que tenga que ver nada con Stonehedge, el señor Merlin. De hecho, es lo que estamos viendo en este programa, que es una suma de conceptos distintos de muchas personas que confluyeron en una. Por eso yo creo que hay un poquito también de mala intención por ahí en el mundo de lo alternativo para atribuirle cosas que no son suyas. O sí, quizás, es que no lo sé. Eso es una incógnita que os lo dejo a vosotros. En fin, llegados a este punto, hemos visto muchas cosas fascinantes sobre esta figura. Y también hemos visto el proceso de cómo algo se convierte en leyenda. Solo basta un momento especial en la historia para que alguien hable de una proeza que se engrandece constantemente. Pero al final también hablamos de una encarnación de diferentes valores. En este caso Merlin, alguien tentado por la oscuridad que acaba ayudando como un hombre sabio, siendo consejero. Pero bueno, quién sabe, seguro que hay muchas más cosas que desconocemos. En fin, amigos, desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!